y bueno hoy estamos en un nuevo vídeo de esto que viene siendo cómo jugar al fornice sin necesidad de xbox live gold y es la verdad un truco que no descubrí yo de hecho lo descubrió ricardo porque ese güey se quedó sin gold un rato y ya después pues intentó hacer este turco por alguna razón se le buggeo y es un bug que ahora está así que aprovechenlo ahorita que está se las voy a explicar muy muy fácil ok van a necesitar como en estos tutoriales una cuenta con gol ya sea el de un amigo el de tu primo el de tu papá el de tu vecino el que sea y lo que van a hacer va va a ser meterse en su cuenta de tu vecino lo que sea y meterte en la tuya o en la que estés jugando después como esa la de tu vecino tiene gol te va a dejar entrar al fornice ok tú vas a entrar todo bien todo todo chill para el royal te metes y te va a dejar hasta jugar partidas ok de a luz aunque como ven esta cuenta nunca lo ha ocupado como de nivel 8 súper caca me sale hasta lo del pase de batalla y ahora lo que van a tener que hacer va a ser jugar una partida y ni siquiera a jugarla entera simplemente meterse a no lo sé a solitario ponerle jugar y ya que te dejó entrar en la partida esperemos esperemos ya que está cargando ya estás dentro de la partida lo que va a ser tu amigo compañero lo que sea va a ser cerrar tu fe la sesión que si tiene gol en este caso es la mía de nitlawful como ven esperemos a que me salga que ya se cerró la sesión me pone adiós luis ya sucesión ya y como ven todavía me va a dejar jugar esa partida completa este truco lo van a tener que hacer cada cinco partidas o cada que será como dos horas y ves que cuando se modo creativo o algo así como ven ahí tardo bastante bastante en cargar de nuevo pero como ven estoy jugando aquí muy tranquilo no me ha sacado no me ha dicho nada les voy a poder hasta jugar otra partida y miren por ejemplo si abandono como ven tarda un poco más en cargar no sé por qué pero supongo que es parte como del bug pero como tarda un poco mira si crees que no te ha salido te puedo confirmar que te salió si es que te tarda un poco más de lo normal cargar como ven aquí me va a decir que necesito un plan gol o no sé qué yo simplemente le doy para atrás no no hice otra cosa más sólo le di ve y me va a seguir dejando jugar como ven ahí estoy todo tranqui buscando partida y se los digo esta cuenta no tiene gol como ven no la ocupo no no se ocupa y ven ya me metí otra partida sin necesidad de tener gol muy sencillo muy sencillo muy fácil tranquilo todos los días ya les digo esto les va a dejar como cinco partidas porque después de cinco partidas te va a sacar de él de la aplicación o del juego y ahí vas a tener que hacer lo mismo meterte en la cuenta y jugar una parte como les digo ni siquiera jugar una partida esperar que te salga la pantalla de carga y ya vas a poder jugar tus partidillas si no me creen lo vamos a hacer otra vez esperamos a que nos cargue como les digo si les salió el bug esto les va a tardar un poco más en cargar ahí estamos aquí los 90s con que editamos en este es mucho que no edito con esto crece así con esto diablos lo que se siente ser un nudo aquí que yo edito con el que se agache como ven ya estamos otra vez jugando le damos en abandonar partida a gen para que vean que te puedes salir y todo eso y no va a haber problema cargue y mientras quiero darles las gracias porque subí un par de reacciones y tuvo bastante apoyo así que voy a subir unas reacciones cada dos que tres como ven ahí estamos te sale lo de tienes que comprar gol que quien sabe que tú le das para atrás y puedes seguir jugando esto también funciona si estás en una xbox live party tú inicias el grupo pero te va a decir ok esto lo hicimos mal entonces este lo que tienes que hacer es lo mismo ya en la cuenta de tu amigo o de tu vecino lo que sea les voy a enseñar vamos a tener que blurrear esto porque ya van varias veces que me quieren que me quieren quitar la cuenta como a putos ratas que son ok como les digo ya estamos en mi cuenta en la que si tiene gold simplemente lo que haces es cambiar de perfil al que no tiene gold te vas aquí y te va a dejar iniciar un grupo muy fácil muy sencillo como ven no tengo ningún mic conectado pero como vieron antes no me dejaba y ahora me deja hacer una party y estoy yo solo saben así que bueno espero les haya gustado este vídeo like fruto suscríbete yo soy los carlos desde aquí te mando un saludo este vídeo es re piola y a ricardo me la chupas no te voy a dar créditos y nos vemos en otra adiós chau